Con toda el alma Así quisiera amarte siempre así Con la alegría Que el día se vuelve ahora a mí A pesar de que me digan Que no me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Y eso me hace feliz Robarte un beso Una caricia Y después tener tu cuerpo Te lo confieso También quisiera tener todo eso Puedo hacer una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Amor 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 Con toda el alma Te amaré De mí siempre tendrás Lo que no pudo darte Alguien más Amor 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 Con toda el alma Te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Eres siempre así Con toda el alma Amor 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 Gracias por ver el video.